Cuando el Señor, cuando el Señor, Hiciere volver la cautividad, Seremos como los que sueñan, Y mi boca, llenará de risa, Y mi lengua, de alabanza, Entonces dirán las naciones, Grandes cosas hizo el Señor. Cuando el Señor, Hiciere volver la cautividad, Seremos como los que sueñan, Cuando el Señor, Hiciere volver la cautividad, Seremos como los que sueñan, Y mi boca, llenará de risa, Y mi lengua, de alabanza, Entonces dirán las naciones, Grandes cosas ha hecho el Señor, Y mi boca, llenará de risa, Y mi lengua, de alabanza, Entonces dirán las naciones, Grandes cosas ha hecho el Señor, Me gozaré, 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 Me gozaré en Jehová, Pues ha llevado todo mi dolor, Me ha hecho libre, Me gozaré, 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 Me gozaré en Jehová, Pues ha llevado todo mi dolor, Me ha hecho libre, Así como David danzaba, Así como David cantaba, Así como David fluía, En su presencia, Así como David danzaba, Así como David cantaba, Así como David fluía, En su presencia, Yo cantaré, Yo cantaré, Yo cantaré, En su presencia, Me gozaré, Y le daré, Toda la gloria, Ante su trono, Yo me posaré, Yo cantaré, Yo danzaré, En su presencia, Me gozaré, Y le daré, Toda la gloria, Ante su trono, Yo me posaré, Así como David danzaba, Así como David cantaba, Así como David fluía, En su presencia, Así como David danzaba, Así como David cantaba, Así como David fluía, En su presencia, Santo es el que vive, Santo es el que reina, Santo en las alturas, Santo aquí en la tierra, Santo en el pesebre, Santo en el sepulcro, Santa es su sangre derramada en la cruz, Santo es el que vive, Santo es el que reina, Santo en las alturas, Santo aquí en la tierra, Santo en el pesebre, Santo en el sepulcro, Santa es su sangre derramada en la cruz, Santo es el que vive, Santo es el que reina, Santo en las alturas, Santo aquí en la tierra, Santo en el pesebre, Santo en el pesebre, Santa es su sangre derramada en la cruz, Jesús. Ya se oye el chofar, en los cielos se oirá, a su amada Él, me está llamando. Ya se oye el chofar, en los cielos se oirá, a su amada Él, que está llamando. ¿Su amada que dice? Ven, 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 ven Señor, ven, ven, ven Señor, esperándote, está tu novia. Ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote, está tu novia. ¡Eso me dale! ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor. ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría en tu gloria, Señor, voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, yo lo hago solo para ti, voy a perder la compostura delante de ti. Que me importa que me digan aleluya, yo lo hago solo para ti. ¡Bendito! 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 Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. ¡Bendito! Si yo lo hago solo para ti. Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. ¡Bendito! ¡Bendito! Si yo lo hago solo para ti. Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. ¡Bendito! Si yo lo hago solo para ti. Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. Si yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. ¡Bendito! Si yo lo hago solo para ti. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan aleluya. Yo lo hago solo para ti. Y... ¡Eso! Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Bendito Aleluya Gloria al Señor Puede decir gloria a Dios Amén